A ver, número 2, los elementos o términos de la sustracción o riesgo. ¿Qué es una sustracción, en primer lugar? Es la operación contraria a la adición. En sí es hallar por cuánto le lleva un número a otro, cuál es el exceso de un número sobre otro. Entonces, vamos a ver un ejemplo para poder hallar ahí los términos de la sustracción. Tenemos 43 menos 6 es igual a 37. El número que está antes del menos se le llama minuendo, ¿ok? El que está antes. El que está después del menos se le llama sustraendo. Y el resultado de efectuar la resta entre el minuendo y el sustraendo se le conoce como diferencia. Vamos regalcando, ¿ok? Al número que está antes del menos minuendo y al que está después del menos sustraendo. Y el resultado de diferencia, ¿ok? Hasta ahí todo claro. Vamos a pasar con unos pequeños ejercicios para luego ir a los problemas. Nos piden hallar los términos que faltan. En el ejercicio número 1, ¿qué término vamos a hallar? ¿El minuendo, el sustraendo o la diferencia? A ver, piensen, piensen. Nos piden el que está después del menos. ¿Quién es el que está después del menos? El sustraendo, ¿ok? Entonces, en el ejercicio número 1, vamos a hallar el sustraendo. Entonces, empezamos. 12 menos ¿qué número nos da 7? Mentalmente, está fácil para calcular, ¿verdad? Entonces, 12 menos ¿qué número nos da 7? Nosotros sencillamente podríamos decir el número 5. Pero si nos dieran números mucho más grandes, nosotros no vamos a poder calcularlo mentalmente. Se nos va a hacer muy complicado, ¿verdad? Entonces, para eso tiene que haber una operación que nosotros tengamos que hacer para poder calcular el número que falta. Entonces, ¿qué operación tenemos que hacer con estos dos números para hallar el número que falta? A ver, piensen, ¿qué número, qué operación? Exacto, ¿verdad? Tenemos que restar 12 menos 7 para que nos dé el número que falta, para que nos dé el sustraendo. Entonces, 12 menos 7, le presto un 1, 5. Y colocamos, el sustraendo es el número 5. Ya sabemos, si queremos comprobar que el número que hemos hallado es correcto, tenemos que hacer la operación que nos dicen. Entonces, hacemos 12 menos 5, 7. Y este número es igual a este. Entonces, eso quiere decir que la operación que nosotros hemos hecho, que el número que nosotros hemos hallado, es correcto. ¿Ok? Ahora vamos a pasar con el ejercicio número 2. Entonces, ¿qué término de la sustracción nos piden calcular? A ver, piensen, piensen. Nos piden calcular el que está antes del menos. ¿Quién es el que está antes del menos? El minuendo. Entonces, en el ejercicio número 2, vamos a calcular al minuendo. Entonces, vamos a resolverlo. ¿A qué número le quitamos 13 y nos da 26? Es más complicado sacarlo mentalmente, ¿cierto? Entonces, ¿qué operación tenemos que hacer con los números que nos dan para poder hallar el de aquí? Piensen, piensen. Si, por ejemplo, tuviéramos así, un problema así, como este, con números mucho más pequeños. Vamos por aquí. ¿Ok? Menos 2 nos da 3. ¿A qué número le quitamos 2 y nos da 3? Es más fácil el número 5, ¿verdad? Pero, si fueran números más grandes, como en el ejercicio número 2, para calcularlo sería un poquito más complicado. ¿Qué operación nosotros hemos hecho para hallar el número 5? A ver, piensen. Exacto, hemos sumado los números que tenemos acá, para que nos pueda hallar, para que podamos hallar el minuendo. Lo mismo tenemos que hacer en el ejercicio número 2. ¿Qué número le quitamos 13 y nos da 26? ¿Qué operación tenemos que hacer con estos dos números? Sumarlos. Nada más. Eso es todo. 3 más 6, 9. 1 más 2, 3. El minuendo es 39. ¿Ok? Ya saben, si quieren comprobar, si queremos saber que el número que hemos hallado es correcto, comprobamos. Y es así. El número es el mismo. ¿Qué quiere decir? Que el minuendo que hemos calculado es el correcto. ¿Ok? Ya saben, si algo no entienden, se puede hacer con números pequeños para saber qué vamos a hacer con los números grandes. ¿Ok? Entonces, en este momento le ponen pausa y yo voy a seguir resolviendo los otros ejercicios. Y luego, al final, comprobamos nuestras respuestas. ¿Ok? A ver, ahora vamos con el ejercicio número 3. ¿A qué número le vamos a quitar 16 y nos va a dar 27? ¿Cuál sería el valor del minuendo? Porque el que va antes del menos es el minuendo, ¿verdad? Y no lo conocemos. Entonces, ¿qué operación tenemos que hacer con los números que ya nos están dando? Piensen, 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 una suma, ¿verdad? Entonces, 16 más 27, efectuamos. El minuendo vale 43. ¿Ok? Pasamos con el ejercicio número 4. ¿Qué término vamos a calcular? El sustraendo, porque está después del menos. ¿Ok? Entonces, 64 menos, ¿qué número nos da 29? ¿Qué tenemos que hacer con estos dos números? Correcto, una resta. Entonces, continuamos. Efectuamos. 4 menos 9 no se puede. Tenemos el número 35. El sustraendo vale 35. Pasamos con el ejercicio número 5. ¿Qué término vamos a calcular? ¿O qué elemento? La diferencia. ¿Ok? Entonces, la diferencia es lo más fácil calcular. Porque hacemos lo que nos dice acá. 76 menos 18. Sencillo, ¿verdad? Entonces, la diferencia vale 58. ¿Ok? Pasamos con el ejercicio número 6. ¿A qué número le vamos a quitar 5 y nos da 8? A ver, piensen, ¿qué operación? Una suma, ¿verdad? 5 más 8, 13. El minuendo vale 13. Y así sucesivamente en todos los casos. ¿Ven qué es sencilla? Pasamos con el ejercicio número 7. ¿Qué elemento vamos a calcular? El sustraendo. Entonces, 24 menos ¿qué número nos da 7? ¿Qué operación hacemos? Una resta. Entonces, el sustraendo vale 17. Pasamos con el ejercicio número 8. Ya falta poco. ¿Qué elemento vamos a hallar? El sustraendo. Entonces, 52 menos ¿qué número nos da 14? Sencillo. El número 38 es el sustraendo. Pasamos con el ejercicio número 9. ¿Qué elemento vamos a hallar? El minuendo. Entonces, ¿a qué número le quitamos 16 y nos da 43? ¿Qué operación tenemos que hacer con estos dos números? Fácil, ¿verdad? Una suma. 9 y 5. El minuendo vale 59. El último. ¿Qué elemento vamos a hallar? La diferencia. Más sencillo, ¿cierto? Entonces, 54 menos 17. Solamente colocamos lo que nos dan. Y efectuamos. 37. ¿Ok? Ahora vamos a pasar con los problemas. ¿Ok? A ver, empezamos. Dice, si el minuendo es 50 y la diferencia es 20, calcular el sustraendo. Como les dije en la edición, cuando hacíamos los problemas de edición, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer en un problema? Colocar nuestro esquema. ¿Para qué colocamos el esquema? Para que podamos solamente llenar los datos que nos dan y así podamos resolver más fácil el problema dado. ¿Ok? Entonces, como dice, como los términos son sustraendo, diferencia y minuendo, eso quiere decir que es una resta, ¿verdad? Que es una sustracción. Entonces, colocamos el esquema de la sustracción. Dice, el minuendo es 50. ¿Dónde va el minuendo? ¿Aquí, aquí o aquí? A ver, piensa. Exacto. El minuendo va antes del signo menos. Colocamos. Luego nos dice, la diferencia es 20. ¿Dónde va la diferencia? ¿Aquí o aquí? Exacto. Va después del igual porque ese es el resultado. Entonces, colocamos 20. ¿Qué nos piden calcular? El sustraendo. No conocemos el sustraendo. Entonces, 50 menos ¿qué número nos da 20? Sencillo. ¿Qué operación tenemos que hacer? 50 menos 20, ¿verdad? Entonces, el sustraendo es 30. Colocamos nuestra respuesta. 30. Pasamos con el ejercicio número 2. Dice, si el sustraendo es 37 y la diferencia es 42, calcular el minuendo. Lo primero, colocamos nuestro esquema y vamos llenando. El sustraendo. El sustraendo es 37. ¿Dónde va el sustraendo? Aquí. Luego, la diferencia es 42. Va aquí. Calcular el minuendo. El minuendo es el que no conocemos. Entonces, ¿a qué número le quitamos 37 y nos da 42? A ver, piensen. ¿Qué quiere decir? ¿Qué número es más grande que 37 por 42? Ahí está más sencillo de entender. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el minuendo? ¿Qué hacemos entre estos dos? Una suma, ¿verdad? Perfecto. Nos damos cuenta que el 79 le lleva 37, 42 unidades. O sea, es más grande por 42 al 37. ¿Ok? Entonces, respuesta. El minuendo es 79. Uno más, uno más. Si el minuendo es 42 y la diferencia es la tercera parte del minuendo, calcular el sustraendo. Ya sabemos, nuestro esquema antes que todo. Ahora, llenamos los datos. Si el minuendo es 42, colocamos el minuendo. Dice que la diferencia es la tercera parte. ¿Qué significa tercera parte? Dividir un número entre 3. Volvemos a leer. Dice que la diferencia, o sea, el número que va acá, es la tercera parte del minuendo. ¿Quién es el minuendo? El número 42, ¿verdad? Entonces, la diferencia es la tercera parte de 42. ¿Cómo hallamos eso? Con una pequeña división. 1, ya hallamos el valor de la diferencia. ¿Quién nos falta hallar? El sustraendo. Entonces, 42, ¿menos qué número nos da 14? Sencillo, ¿verdad? Ya lo hemos practicado en los ejercicios. El sustraendo es 28. Ahora, en este punto, sus papás van a poner, van a pausar el video y ustedes van a resolver los siguientes problemas que quedan, los problemas que quedan, y luego vamos a comprobar las respuestas para ver si sale lo mismo. ¿Ok? Si no saldría lo mismo, tienen que corregir y pasaríamos al siguiente tema. ¿Ok? El ejercicio número 4. Dice si el sustraendo. El sustraendo es un elemento de una resta. Colocamos de frente el esquema. Dice el sustraendo es 34. Acaba el sustraendo. Y la diferencia es el doble del sustraendo. El doble, ya sabemos que es multiplicar un número por 2, ¿verdad? Entonces, la diferencia es el doble del sustraendo. ¿Cuánto vale el sustraendo? 34. Entonces, la diferencia viene a ser 34. A ver, disculpen. 34 por 2. La diferencia viene a ser 68. Ahora calculamos el minuendo. ¿Cómo hacemos para calcular el minuendo con esos dos números? Fácil, ¿verdad? Sumamos. 102. Respuesta. El minuendo. Es 102. ¿Ok? Pasaremos con el ejercicio número 5.